La papá se ha nacido en ella Papá, papá Un, dos, tres, mi vida 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 La papá, papá La papá La papá Dijo que iba para el aire, ya sé si La papá se júba no Un, dos, tres, mi vida Un, dos, tres, si no la orejas Ya pueden disparar Papi Papi, vénle Abrazarse a todos Abrazarse a todos Abrazarse a todos Abrazarse a todos y eso marita dale pues dale toma este reposo voy a caminar vas a besarse todo abracaste me pete en la boca corre en el relato 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 corrido corrido ¡Qué ciudad de pieza! ¡Qué ciudad de pieza! ¡Que siga la fiesta! ¡Este es el paso de Peso Pluma! ¡Vamos! ¡El paso de Peso Pluma, Eva! ¡Un, dos, tres, típica! ¡Uu, dos, tres, la bala! Fíjate que hace la grana que te deja tu Faz Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Corridos! 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 Corridos, Corridos ¡Suscríbete! ¡Eh! 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 ¡ Buenas noches 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 Buenas noches